Bueno, pues queríamos desde la consejería desearos unas felices fiestas, una feliz Navidad a todos los que estáis en el extranjero, a todos los que vivís estas fiestas con ese sentimiento tan especial que se vive la Navidad cuando uno está lejos de casa. Hoy todos estamos igual, son unas Navidades muy distintas y hoy todos vamos a echar de menos a los nuestros, estén en el extranjero, estén en Madrid, estén en Barcelona son unas Navidades muy distintas a lo cual pues vamos a vivirlas todos desde la distancia de los seres queridos por eso quizás estas Navidades y este nuevo año lo vamos a vivir entendiéndoos perfectamente a los que vivís en el exterior, entendiendo esa nostalgia que se vive en estos días. Y solo tenemos un mensaje que daros, que es cuidaros, cuidaros mucho, cuidar a los vuestros. Esto va a pasar, este año por fin se acaba, este año por fin va a dar paso a un nuevo año en el que todos esperamos tener en el armario de las pesadillas este desgraciado 2020. Así que mucho ánimo, Feliz Navidad a todos vosotros y que sepáis que este año tan especial os sentimos más cerca que nunca porque este año nos sentimos más que nunca también todos pues emigrantes y distantes de nuestros seres queridos. Feliz Navidad y próspero 2021. Feliz Navidad y próspero 2021. Feliz Navidad y próspero 2021.